Hola familia, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del canal de divulgación de psicología, sexualidad y educación del Centro Baeza. Yo soy José B. Baeza y hoy vamos a hablar de cómo educar en feminismo. En un momento de la historia de la corrección política, no sé si necesario o innecesaria, no me voy a meter en ese jardín, pero en el que es muy difícil acertar con el discurso, sobre todo si ocupas una posición a lo mejor como la mía, en la que soy hombre y soy feminista, al menos yo me declaro feminista, y padre de dos hijos varones, es muy complicado en un momento dado tener una posición pública en cuanto a si soy machista o feminista, de forma en que de alguna manera no salga alguien diciendo que lo que estoy diciendo a lo mejor es inadecuado o puede herir sensibilidades. Por eso en un momento dado, si te sientes más cómodo o más cómoda dándole a dislike porque diga lo que diga va a ser una chorrada, pues hazlo ya y cambia de vídeo. Esto hará que mis estadísticas se vayan al garete, pero oye, ¿qué vamos a hacer si al final nada de lo que diga te va a gustar? Pero si estás escuchando a partir de aquí y quieres ver un poco qué es lo que digo y luego ya veremos en los comentarios cómo discurre esta conversación, pues mira, bienvenido sea. Como he dicho, este es un tema complicado, ¿vale? Es un debate que lleva, bueno, decenas, cientos de años en marcha, casi desde Hipatia o antes en el que se estaba un poco reivindicando esa figura de por qué la mujer ocupa el lugar en el que ocupa, si es culpa de los hombres, si es culpa de unos pocos hombres, si es culpa de todos, si es culpa de las mujeres, de unas pocas mujeres, de todos, si es que hay un orden natural para todo esto, pero ya hace tiempo que yo cogí una posición en la cual me reconocí bastante limitado a la hora de hacer un cambio social profundo y duradero en cuanto a machismo o feminismo, así que ya hace tiempo que tomé la determinación de que solamente iba a predicar para aquellas personas que quisieran oírme y en mi casa con mis hijos, que es básicamente a las únicas personas en las que yo puedo hacer un discurso directo y que se me va a escuchar casi diga lo que diga. Así que de nuevo, si estás aquí en este vídeo y te interesa lo que digo, vamos a ir repasando unas pequeñas pinceladas de cómo podríamos educar hombres a otros hombres o a otras mujeres, en este caso nuestros hijos, en ya no sé si llamarlo machismo, feminismo, igualdad, equidad, no lo sé, a no ponernos la zancadilla. Lo primero de todo es ser muy consciente de nuestro propio machismo, de cuáles son nuestros valores. Vamos a ver, no hay que flagelarnos, pero tampoco vivir un poco en la ignorancia o en la ingenuidad. Si vivimos en una sociedad profundamente machista, y lo es, lo normal es que nosotros también seamos profundamente machistas. Lo que pasa es que no es un machismo explícito en el cual vayamos escupiendo a las mujeres por la calle o poniéndoles la zancadilla o insultándolas de forma manifiesta, evidente, sino más bien se hace lo que se llama ese machismo sutil que también existe con el racismo sutil, por ejemplo, en el cual mediante nuestros comportamientos pues vamos modificando la forma en la que tenemos de relacionarnos o al menos vamos marcando esa forma que tenemos de relacionarnos y ponernos a unos en un sitio y a otras en otro. Cuando yo doy una charla a lo mejor a chavales, chavalas en institutos en el cual vamos a tratar el tema de los roles de género, yo lo digo nada más empezar, digo que levante la mano a aquel que se considere machista y el primero en levantar la mano soy yo y explico todo esto y por qué. ¿Por qué tenemos que reconocernos machistas para poder producir algún cambio? Pues como decía mi profesora de psicología social, algo sabría, era la catedrática de psicología social, lo peligroso no es ser racista. Vamos a ver, ser racista es peligroso, lo peligroso, lo verdaderamente peligroso es no saber que lo eres, porque entonces podríamos llegar a caer en ese absurdo en el cual siendo profundamente machistas, racistas, etcétera, pues pensemos que en realidad somos las mejores personas del mundo y que tratamos a todo el mundo como toca, como se merece, de forma igualitaria y no. A partir de aquí, cuando nos enfrentamos a una tarea educativa, ya sea porque eres padre, ya sea porque eres hermano, tío, tía, abuela, vecino, maestro, maestra, profesor, etcétera, etcétera, ya me entendéis, vamos a tener que hacer un esfuerzo consciente, porque recordar que partimos de un marco cultural determinado, en neutralizar todos esos mensajes y valores. ¿Cómo? Eminentemente, mediante el ejemplo. Lo puse en Instagram hace un par de semanas. Jim Herson, el de los teleñecos, decía que los niños olvidan casi todo lo que les pretendemos enseñar, pero recuerdan casi todo de lo que somos. Así que vamos a tener que hacer un esfuerzo por ser un ejemplo de vida constante. Y esto es terriblemente cansado, así que si alguna vez nos vemos en algún renuncio, pues se habla y se explican las cosas. Y no pasa nada, al final lo importante no es el momento puntual, sino la tendencia educativa que adoptamos. Por ejemplo, los hombres en casa no ayudamos. Las tareas del hogar son tareas del hogar y son responsabilidad de ambos. Se comparten las tareas del hogar. Y una forma medio fácil de saber que no nos estamos liando y asignando una serie de tareas a otra y de esa forma crear diferencias es a lo mejor hacer turnos. Unos días limpia uno, otros días hace la comida otro, otros días hace la compra otro. A la hora de conducir el coche de familiar es bueno ir haciendo turnos, ir cambiándose para que no sea siempre papá el que conduce, como si el coche fuera de papá. De esta forma nuestros hijos van a ver que no hay tareas asignadas para unos y para otras y, por supuesto, no hay tareas más importantes que otras. Y luego, por ejemplo, con el tema de la disciplina, si hay que aplicar alguna línea de disciplina, ya sea alguna corrección, alguna explicación, si hay que fruncir el ceño alguna vez que a todos nos ha pasado, pues nos vamos turnando para que no sea mamá la que pone paños calientes y papá el que pone mala cara. Y evitar cuando venga tu padre ya se lo diré yo. Porque eso de forma sutil le va diciendo a los niños quién lleva la vara de mando, a quién se encarga de los cuidados y quién se encarga de la disciplina. Y se producen tendencias que al final van diciéndole a los niños qué es un hombre y qué es una mujer, cuáles son los valores asociados a lo masculino y cuáles son los valores asociados a lo femenino. Josebi, esto es muy cansado ya, es que lo digo un montón. Educar no es difícil, educar es muy cansado. En colegios e institutos es muy bueno que los niños sepan que hay figuras de autoridad también ocupadas por mujeres. No solamente hay profesoras de infantil, sino que también hay directoras, jefas de estudios, tesoreras, etcétera, etcétera. En los momentos que haya que empoderar a la figura de la mujer o haya que reivindicar una serie de derechos sociales, como por ejemplo lo que tenemos esta semana con el 8 de marzo, con el Día de la Mujer, tenemos los hombres la responsabilidad de hacernos a un lado, no convertirnos en protagonistas para no caer en este ridículo tan absoluto que se está haciendo con el movimiento Yo Me Sumo, en el cual ¿cómo podemos reivindicar la figura y visibilidad de la mujer? Ah, pues vamos a coger a 30 hombres de éxito y les vamos a hacer fotos. Así no, ¿eh? Así no. La forma correcta de que nosotros apoyemos un movimiento feminista es precisamente hacernos a un lado y a lo mejor servir de soporte si nos lo piden. Y recordad que todos estos movimientos feministas están en constante evolución, partimos de una posición de desigualdad en el cual casi estamos haciendo filosofía todos los días y el movimiento feminista actual no tiene nada que ver con el de hace 30 años y no tendrá nada que ver con el de dentro de 30 más. Sobre todo si al final acaban liderando movimientos feministas gente que no es absoluto feminista. Porque al final el cuento de la criada me da la sensación de que está mucho más cerca de lo que nos pensamos. Pero me lío que este es un vídeo eminentemente educativo. No está para cambiarte a ti, está para hacer a tus hijos o a tus educandos un poquito mejores. En casa, en el colegio, en el instituto, en eventos sociales, a nivel educativo hay que apoyar incondicionalmente a tu pareja o reclamar ese apoyo. Incluso si nos damos cuenta de que a lo mejor yo soy el hombre y viene una mujer que en este caso a lo mejor es la madre de mis hijos y da una instrucción o da un dato porque han preguntado papá y entonces los dinosaurios se convirtieron luego en pájaros. Y esa pregunta se ha hecho a ella. Nosotros no vamos a hacer un mensplain y decir calla calla yo lo explico que yo sé más. Y si vemos que a lo mejor la respuesta que se ha dado porque a lo mejor la pregunta se ha hecho directamente a ella es incorrecta o imprecisa, pues lo suyo sería que quien rectificara fuera ella misma para que no calara el mensaje ese de que papá sabe más que mamá. Que no os imagináis la cantidad de veces que ese mensaje cala cuando en realidad no tiene nada que ver. Que la respuesta correcta la está dando ella. Otra cosa que podemos hacer como educadores es escoger muy bien los contenidos culturales a los que exponemos o que ofrecemos a nuestros hijos. Creo que he hablado ya alguna vez de la serie Gilda que es fabulosa, la tenéis en Netflix, es de dibujos animados, la protagonista es una niña que corre aventuras, que es un personaje súper neutro pero que físicamente es una niña. Y eso es fantástico porque no hay cosas de niños y de niñas. Las historias son historias y en Gilda la protagonista es una niña. El mensaje que transmite eso es que no está ligado el comportamiento de aventurero con que sea un aventurero o una aventurera. Eso va a dar visibilidad a las niñas, va a permitir que las niñas se sientan identificadas y se atrevan a hacer cosas. Y eso es muchísimo más importante de lo que nos pensamos. Porque parece que las historias de chicos son universales pero las historias de chicas son sólo para chicas. Es decir, Stranger Things, que está protagonizado en su primera temporada por cuatro chicos, en la segunda temporada ponen a una chica. Luego voy con eso. Pero Stranger Things con cuatro protagonistas masculinos es para chicos y para chicas. Pero si por ejemplo vemos mi pequeño pony, mi pequeño pony es de chicas y sólo para chicas. Muy poquitas veces escucharás a una niña decir, no, yo no veo las tortugas ninja porque eso es para chicos. O no, yo no veo la patrulla canina porque eso es para chicos. Pero muchísimas veces nos vamos a encontrar la situación de no te pongo esos dibujos o no veo esos dibujos porque esos dibujos son para chicas, porque las películas de Barbie son para chicas, porque son historias para chicas. Los Vengadores, la era de Ultrón es una peli para todo el mundo, porque además conozco muchas mujeres a los que les flipa el universo de Marvel, pero las comedias románticas son de chicas. Pero José, ¿cómo dices que la patrulla canina es solo para chicos? Pues sí, es solo para chicos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hay más chicos que chicas. Hay, ¿cuántos son? Cinco o seis perritos de los cuales sólo hay una chica. José, en segunda y tercera temporada creo que hay dos chicas. Hay, sí, hay dos perritas. Dos. Los otros son cuatro o cinco. Hay una mayoría de perritos macho y solamente una o dos chicas. No está equiparado, al menos no en número. Y eso no ayuda en nada a la visibilidad. Los chicos tienen un montón de roles a elegir. Puede ser el bombero, puede ser el excavador, el policía y el amarillo y el verde que no sé muy bien a qué se dedican. Pero si eres chica solamente puede ser o Sky, la Rosita o Everest, que por cierto es un personaje bastante masculino. Y luego si nos vamos a los personajes femeninos que hay en la serie, la alcaldesa es boba de remate. Y la niña, que por cierto tiene una peluquería, el niño tiene una central de mando que le salva a todo el mundo. Y la niña tiene una peluquería. Siempre está perdiendo el gato en no sé qué historias. Y entonces tiene que llamar, y eso tiene un nombre, se llama Princes sin distrés o la Princesa en Apuros, para que le salven. Lo dicho, eso no ayuda a nada, ni a la visibilidad, ni al empoderamiento. Y poquito más, lo dicho, el tema este del feminismo y del machismo es muy complicado. Seguimos debatiendo, seguimos reflexionando, seguimos haciendo filosofía todos los días. Y como educadores es muy complicado. Al final lo que mejor funciona no es tanto soltarle una chapa a una clase de chiquillos de 30 alumnos donde están a lo mejor a otras historias. Y sobre todo es muy posible que lleguemos tarde, porque con 9 y 10 años ya tienen superinteriorizados los roles sexuales, los roles de género, que los hombres son fuertes, las niñas son monas, sino más bien que seamos modelos de vida, que seamos conscientes de nuestras propias limitaciones, de nuestra idiosincrasia cultural, y a partir de ahí nos modulemos para que los niños vean cómo se tiene que comportar uno en una sociedad igualitaria, equitativa, feminista... No es el término, si es que al final los vais a pillar porque has dicho una palabra más alta que la otra, cuando el mensaje es muy claro. Así que vamos a dejarlo aquí, vamos a intentar celebrar este 8 de marzo, los hombres haciéndonos a un lado, vosotras ocupando el puesto que deberíais de tener y no, y relajándonos todos un poquito, que no somos ni unos tan buenos ni otros tan malos. Antes del final, que es cuando os vais todos, por favor dale a like, comparte este contenido, suscríbete y dale a la campanita si quieres estar al tanto de todos los vídeos. Tanto estés viendo este vídeo en Youtube o escuchando este contenido en formato podcast, déjame un comentario, que estaré encantado de leerte y responderte, y a mí me puedes encontrar en el centrobaeza.es para lo que necesites de psicología, sexualidad, educación, y puedes encontrar este contenido y muchos más en formato podcast en nacionpodcast.com. Nos vemos en el siguiente episodio, chao. Chau. Chau.